¡Vale, vamos allá! ¡Ese principio bonito! ¡Tú no estáis los que estáis! ¡Estamos! ¡Cumplimos! ¡Cumplimos! ¡Nos batimos! ¡A las mujeres! ¡Amamos! ¡Belante todo! ¡Bevamos! ¡Bedió nuestro Padre Edad! ¡Y él sí bebió! ¡Y nuestra madre Ega! ¡Borracha perdida! ¡Porque el que sofre! ¡Bede! ¡El que bebe! ¡Se emborracha! ¡El que se emborracha! ¡Duerme! ¡El que duerme! ¡No peca! ¡El que no peca! ¡Al cielo! ¡Puesto que al cielo vamos! ¡Bevamos! ¡Oración! 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 ¡San María! ¡Madre de todas las madres! ¡Sí, al fin! ¡Tú que concebiste sin pecar! ¡Ayúdanos a pecar sin pecar! ¡Viva la curva! ¡Viva! ¡Viva la curva! ¡Viva las convenciones españoles de nuestra casa! ¡Viva! ¡Opa, tonita guapa! ¿Está dedicada a la albanera? ¿Está ofreciendo la cámara? Yo me tomo un grito, si tú me haces a pie, me llevas en la boquita. La velito, la velito, la velito de mi corazón. ¡Vamos a la alba! La velito, colorado, su igual cumpleo. La velito, la velito, colorado, la poderte caer. No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. ¡Vamos! 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 La velito, la velito, la velito, la velito, la velito de mi corazón. La velito, la velito, colorado, la poderte caer. ¡No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. La velito, la velito, la velito, la velito, la velito, la poderte caer. La velito, la velito, la velito, la velito de mi corazón. La velito, la velito, la velito, la velito, la velito, la poderte caer. ¡No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger! ¡No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!